diapositiva. Disculpe, ingeniero, una consulta. ¿Y qué va a pasar con el tema de los libros? No pasa nada, porque todo lo que yo solamente estoy reemplazándolo al doctor, ¿ok? Todo lo que vamos a ver es de él. Todas las diapositivas, el libro, todo, absolutamente todo. Así que no se asusten ni nada. Más bien, pienso yo que las personas que todavía quieren adquirir el libro, lo pueden hacer hasta esta semana más. Para los que querían y no han podido por alguna razón. Así que podrían todavía esta semana. Es que todavía no nos enviaron el libro a los que pagamos. Ah, ¿todavía no les han dado? No. Ya, entonces voy a hablar con Selena, ella es la encargada, ¿verdad? Voy a hablar con ella y le voy a decir que pensé que ya se los había pasado. Ya, en el chat están preguntando el número y demás. Estoy en el grupo, si no me equivoco. O si no, le voy a decir a Isabel que ella mande el número y la cuenta y cómo tienen que pagar, etcétera, para que lo tengan ahí también y los demás puedan ver. Bien, otra cosa. Máximo, si vamos a empezar a las dos menos cuarto, claro que hoy es como que el primer día y demás y yo estaba bien en el grupo que ustedes dijeron que a las dos y cuarto, a las dos y cuarto empezaban la clase, ¿sí? Sí, así el doctor nos dijo dos y cuarto nos dijo el doctor. Ya, pero es muy, es un poquito tarde. Vamos a iniciar como les digo y por favor, Máximo, hasta las dos menos cinco los voy a dejar ingresar, porque luego es perjudicial para mí, para sus compañeros, porque las que ustedes saben, uno entra a una reunión y el micrófono está activado, ¿verdad? Entonces hay personas que no tienen ese cuidado y uno escucha la bulla o su charla, etcétera, y cosas privadas que no deberíamos escuchar. Así que les voy a pedir que tengan cuidado con eso y solamente, máximo dos menos cinco, dos, y ya nadie más puede ingresar, yo voy a bloquear la sal, para que a mí no me salga tal persona, quiere entrar, porque es un poquito incómodo y molesto y uno se concentra en ver a ver quién quiere entrar y lo que está explicando y así, entonces es mejor tener un horario establecido y así todos ya saben las normas y las reglas. Bien, entonces vamos a empezar, les estoy compartiendo, me confirman por favor si pueden ver mi pantalla. Sí, ingeniero. Gracias. Bien, vamos a empezar. Hoy no va a ser muy largo, solamente hasta las tres, como les dije, hemos ingresado tarde porque yo tuve un problema con el compo y se me reinició, etcétera, así que no planeaba ingresar a las dos y por favor. Pero bueno, les voy a pedir por favor a las personas que tienen activado su micrófono, que lo desactiven. Bueno, denme un segundo, yo lo voy a desactivar porque están en modos. Bien, entonces, vamos a empezar. Bien, entonces, ¿no han avanzado nada, nada con el doctor? ¿Algo que hayan visto? Nada, 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 nada. ¿El concepto de biología? La ponderación nomás. ¿Solamente la ponderación? Nada, nada. Sí, solo la ponderación. Bien, está bien. Entonces, vamos a empezar desde el inicio. Bien, primeramente, hablando más que todo de la asignatura, antes de entrar al tema, a este primer tema que es el clima, ustedes, si se ponen a buscar en diferentes libros, en internet, etcétera, van a poder encontrar diferentes conceptos de lo que es el clima, pero el doctor Francisco García Gutiérrez tiene un concepto establecido que, claro, ustedes no se lo tienen que aprender al pie de la letra, pero lo que uno quiere, cuando está detrás de la pantalla, cuando está enseñando, es que ustedes tengan un aprendizaje significativo. ¿A qué se refiere eso? A que ustedes puedan decir una definición, pero no de memoria, sino de que razonen y vean letra o palabra por palabra, más o menos, qué significa y con eso armar ustedes su propio concepto. Pero, ¿cuáles son las palabras más importantes o los puntos más importantes de lo que es hidrología? El doctor Francisco García dice que la hidrología estudia el agua en todas sus formas. ¿Ok? Eso qué quiere decir? Que estudia el agua desde el inicio, desde que se creó el planeta, el mundo, o también nosotros podríamos decir que estudia el agua desde donde la podemos ver. ¿Ok? Ese sería el inicio. Hasta donde se reparte, se desenvuelve por todo el planeta y hasta que es absorbida por la superficie del sol. Entonces, todo ese camino que recorre el agua, eso estudia la hidrología. ¿Ok? El agua en todas sus formas. ¿Eso qué quiere decir? Así esté en forma líquida. Esté en forma gaseosa, que sería el vapor de agua. Entonces, con esta pequeña introducción, yo quiero que ustedes manejen un concepto que ustedes puedan entender y no que se aprendan al pie de la letra o de memoria. Entonces, pueden buscar también otra cosa que hace parte del aprendizaje significativo que ustedes deberían de tener y que no solamente se queden con lo que yo les voy a decir en la clase. ¿Está bien? Hoy en día, quiero que sepan que, primeramente, gracias a todo esto que es la tecnología, el internet, etcétera, tenemos muchas facilidades para poder aprender y no quedarnos con la duda. Y el docente, hoy en día, solamente es un mediador. No es el que lo sabe todo, porque yo tampoco lo puedo saber todo. Está bien, yo también me puedo equivocar. Yo también puedo darles algún dato erróneo. Y es normal, porque soy una persona humana. Pero, ustedes son parte de la clase. Ustedes son los que tienen que aprovechar ese conocimiento. Y si tienen una duda, bueno, ¿saben qué? Lo voy a googlear. Voy a buscar en internet, en Google Academia, etcétera. Tienen muchas, muchas, muchas herramientas. Y ustedes tienen que utilizarlas. Así que yo los animo a que cualquier cosa, cualquier duda que ustedes tengan, no esperen a que yo se las responda. Sino, ustedes también por su cuenta, tienen que ir investigando. Porque de eso se trata. Bien, dicho esto. Bueno, vamos a empezar con este primer tema, que se llama el CLIP. ¿Ok? Ya sabemos que vamos a estudiar el agua en todas sus formas. Pero, hablando del agua en todas sus formas, obviamente estamos hablando del agua que se encuentra en todo el planeta Tierra. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos ver que, primero que todo, antes de poder estudiar el agua, tenemos que saber algunos conceptos y algunas características que hacen parte de ello. Como por ejemplo, el clima. El clima, ¿qué es el clima? Ustedes, en su libro, van a poder encontrar algunas definiciones, como estas de acá, que es lo mismo que tienen en el libro. Por ejemplo, ahí hay una definición científica, hay otro que dice del griego clima, etcétera, pero prácticamente el clima son las condiciones que tenemos, ¿de qué? De la luz. Hablando de luz, ¿a qué nos referimos? A la radiación solar, ¿verdad? O a los rayos que nos imita el sol. ¿Qué más? Condiciones de temperatura, condiciones de viento, condiciones de humedad, en una determinada región, o en una cierta región, y que esas condiciones que les estoy nombrando, que también la tienen, fíjense en el primer párrafo, son condiciones que caracterizan a una determinada zona. Por ejemplo, nosotros aquí en Santa Cruz, ¿cuál es el clima que nos caracteriza? El que tenemos el día de hoy, no, ¿verdad? Nos caracteriza el clima caliente. Entonces, lo que tenemos el día de hoy, no es el clima de Santa Cruz. Simplemente esto nos va a durar por quizás unos dos días más, o quizás hasta mañana. Pero luego vamos a volver al clima habitual, ¿ok? Y es aquí donde quiero que ustedes puedan diferenciar esto que estamos hablando del clima, y ahora fíjense en el tercer párrafo tenemos tiempo. El clima es muy diferente de lo que es el tiempo. El tiempo es el estado momentáneo, es lo que tenemos en este momento. A ver, si ustedes se fijan, el tiempo en su celular, ustedes van a poder encontrar la temperatura, el porcentaje de humedad, etcétera. Pero el tiempo no es lo mismo que el clima, ¿ok? El tiempo es lo que tenemos hoy o en este momento. ¿Cómo está el tiempo hoy? Si yo le pregunto a José Luis, rengifo, ¿verdad? A José Luis. Entonces, si yo le pregunto a José Luis, a ver, José Luis, ¿cómo está el tiempo ahorita? Él me va a decir, bueno, está nublado, hay lloviznas por algunas zonas de Santa Cruz, por otras pizas está lloviendo, qué sé yo, etcétera. Eso es el tiempo. Pero no, no es el clima habitual que tiene Santa Cruz. Entonces, esa es la diferencia entre el clima y el tiempo, ¿ok? Para que lo tengan presente y nunca se olviden. Entonces, resulta que nosotros, a través de este tiempo, por ejemplo, definimos que a través del tiempo, a pesar de que no es igual que el clima, que era de lo que estábamos hablando, pero a través del tiempo, nosotros podemos definir las estaciones que tenemos durante el año. Las estaciones de primavera, verano, quemas invierno, otoño. Entonces, vemos que estas condiciones de luz, ¿qué son? Las condiciones de luz desde que sale el sol hasta que se vuelve a meter, ¿ok? O hasta que se oculta, nos da que nosotros podemos calcular con eso, ¿qué? Para darles un adelantito de lo que vamos a ir viendo más adelante. Temperaturas extremas, temperaturas máximas, temperaturas mínimas, promedios diarios, temperaturas diarias, etcétera. También podemos calcular velocidades de viento, ¿ok? La humedad que tenemos en el día, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos factores que yo les estoy nombrando es lo que vamos a ver a lo largo de la asignatura, ¿ok? O hasta donde a mí me lo permitan. Entonces, todas estas condiciones nos marcan también las estaciones del año. Ahora, yo les pregunto, en otras partes del mundo, nosotros podemos ver, no solamente en las películas, en las series, etcétera, que si se dan cuenta, en Navidad, sí o sí es la nieve, ¿verdad? Entonces, ah, bueno, ya sabemos que más o menos es Navidad. En otoño, se caen las hojas, etcétera. En verano, pues, el sol, en la primavera, las flores, etcétera. Tienen esas estaciones bien marcadas, o las cuatro estaciones del año, pero así, bien marcadas, que uno dice, bueno, aquí es primavera, aquí es verano, etcétera. Pero, ¿ustedes creen que nosotros, aquí donde nos encontramos, podemos observar esos cambios tan drásticos o tan lineales? ¿Ustedes pueden diferenciarlos? ¿Qué creen? Sí, se puede diferenciar, también, respecto a la fecha, que sea. Ya, está bien. Claro, de acuerdo a la fecha, nosotros sabemos más o menos cuándo ingresamos al invierno, etcétera. Está bien, muy bien. Pero, yo hablo de verlo y sentirlo. No, ¿verdad? No lo sentimos así. Quizás, algunos días, no sé, pero no exactamente como lo ven en otras partes del mundo. Eso quiere decir que, aquí, donde nosotros nos encontramos, en nuestro país, digámoslo así, solamente tenemos dos situaciones. ¿Y cuáles son esas dos situaciones? Es un periodo seco y un periodo de lluvia. Eso es lo que sí podemos diferenciar, así, de una manera que ustedes digan, ¿saben qué? Aquí está lloviendo y, entonces, está húmedo. Y, en el periodo seco, es cuando hace demasiada calor, que, a veces, es insoportable. Pero, no tenemos tan marcado el otoño, etcétera. Entonces, solamente tenemos presentes esas dos situaciones, o esas dos etapas, o esas dos características, por así decirlo. ¿Ok? Tenemos, les vuelvo a repetir, un periodo seco y un periodo de lluvia. Eso es lo más resaltante que tenemos aquí. Bien, entonces, cuando nosotros podemos ver todas estas características de las que estamos hablando, y las unimos en el tiempo, estas características pueden coincidir, ¿ok? Que era de lo que yo les hablaba. Hablábamos, fíjense, en el primer parámetro, les vuelvo a recalcar, esas condiciones de temperatura, esas condiciones de viento, esas condiciones de humedad, son características de una determinada región. Entonces, característico de nuestra región es el clima, ¿qué? El clima caliente, ¿verdad? Y característico también, ¿por qué no decirlo de nuestro país en general? Es que, simplemente, tenemos marcados dos periodos en las estaciones. El seco y un periodo de lluvia. Bien, entonces, continuando con esto. Ahora vamos a entrar, ya que hemos hablado del clima, ya sabemos algunas características, cuál es la diferencia entre clima y el tiempo, etc. Vamos a entrar a ver los movimientos giroscópicos o geotrópicos de la Tierra, ¿ok? Cualquiera de los dos nombres es igual. Entonces, estoy segurísima que ustedes recuerdan un poquito de esto porque lo han visto en el colegio. ¿Se acuerdan? Movimiento de rotación, movimiento de traslación. Entonces, vamos a hacer un poquito, un repasito. Fíjense, a estos movimientos que realiza la Tierra, se lo llama geotrópicos o giroscópicos como, giroscópicos, perdón, como lo pueden ver en la pantalla. Bien, entonces, primero que todo, tenemos el movimiento de rotación. Nosotros sabemos que el movimiento de rotación es simplemente el giro que hace la Tierra, ¿ok? Sobre su propio eje, ¿verdad? En sentido antihorario y dura, ¿cuánto? Un día, que es lo mismo, a 24 horas. Entonces, prácticamente, este movimiento de rotación es el más cortito, ¿verdad? Solamente dura un niño. Ahora, si yo me paro, voy a ver si puedo utilizar este rotulador. Ahora, a ver, si nosotros nos paramos aquí arribita, aquí donde está el norte, ahí, ¿ok? Vamos a ver que la Tierra gira en sentido antihorario. ¿Ok? Si nos paramos aquí mismo, ahí merito. Ahora, si nosotros nos paramos aquí abajo, aquí, ¿cómo vamos a ver girar la Tierra? Por supuesto que en sentido contrario, ¿verdad? Si arriba era antihorario, aquí abajo la vamos a ver girar en sentido horario. Esa es la diferencia. Y tengan mucho cuidado porque esto de acá, ustedes lo van a utilizar demasiado en los ejercicios de aplicación que van a hacer con auxiliar. Bien, entonces, una vez que ya vimos este movimiento de rotación, veamos ahora el movimiento de traslación, que también ya lo sabemos. Estoy segura que ustedes nunca se han debido olvidar de esto. Es el giro de la Tierra alrededor del Sol. ¿Durante qué? Durante un año o los 365 días que tiene el año, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes tienen un esquema donde, voy a volver a mi flechita porque el lapicero no se ve. Bien, entonces, fíjense. El Sol, obviamente, está en el centro. La Tierra hace ese movimiento, que es el movimiento de traslación. Y al realizar ese movimiento de traslación, forma este plano que se llama plano de la eclíptica. ¿Ok? Obviamente es un plano imaginario, pero al girar y rotar la Tierra realizando este movimiento, genera ese plano, el plano de la eclíptica. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar aquí también? Que es algo que quiero que se den cuenta porque también lo vamos a utilizar. Fíjense. El Sol, por supuesto, va a emitir los rayos solares. Fíjense. Emite los rayos solares hacia la Tierra y, obviamente, esta parte que está más iluminada es porque a esa parte de la Tierra le está llegando radiación. Pero a esta parte que está más oscurita no le está llegando radiación. ¿Ok? Y es por eso que tenemos ese cambio de clima. Por eso, aquí atrás seguramente están en invierno y aquí están en verano. ¿Se dan cuenta? Lo mismo acá. Los rayos del Sol hacen esto, iluminan esta parte de la Tierra, pero atrás seguramente está oscuro, igual que aquí. Estarán en invierno. Lo mismo acá. ¿Verdad? Verano y seguramente aquí hace un frío que ya les cuento. Lo mismo acá también, solo que sentido contrario, ¿verdad? Seguramente adelante está iluminadísimo por el Sol, pero aquí atrás están invierno. Hace frío. Entonces, es así que este movimiento va marcando las estaciones del año. ¿Ok? Es por eso que el clima de enero no es igual al clima de de noviembre, diciembre, etcétera. Ahora bien, el movimiento que vamos a implementar o que vamos a ver que sería lo nuevo que ustedes van a ver acá en hidrología es el movimiento de Vaivén. ¿Ok? Ese movimiento de Vaivén realiza la Tierra al mismo tiempo que realiza este movimiento de traslación. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que mientras la Tierra está realizando este movimiento, no crean que simplemente esto de acá se va a mover estático hasta llegar, fíjense, norte, norte, acá sur, acá sur, estáticamente y llega acá. No. ¿Qué va haciendo la Tierra? Hagan de cuenta que esto de acá es la Tierra. Entonces, ¿la Tierra qué es lo que va haciendo? Para moverse de un lado a otro, va meneándose de un lado para otro. ¿Ok? Y a eso se llama movimiento de Vaivén. Ese eje que ustedes ven acá de norte a sur va haciendo esto. Va haciendo esto, 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 etc. Y a eso se le llama movimiento de Vaivén porque va y viene, va y viene, va y viene, etc. Bien. Ahora, aquí lo tenemos, fíjense, aquí está el movimiento de Vaivén. Ahí les ha puesto el doctor, se debe a que la Tierra está inclinada en el plano de la eclíptica. ¿Cuál es el plano de la eclíptica? Me vuelvo para atrás. Es prácticamente lo que yo les dije, este plano de aquí, ¿ok? Que genera la Tierra imaginario al trasladarse de un punto a otro, ¿verdad? Entonces, la Tierra está inclinada en ese plano de la eclíptica, 23 grados 27 minutos, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que ese eje de norte a sur va haciendo esto, ¿ok? Pero no es que gira 360 grados, solamente 23 grados 27 minutos, vuelve vertical y para el otro lado 23 grados 27 minutos, vuelve a vertical, para el otro lado nuevamente 23 grados, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es lo que hace el movimiento de la eclíptica. Y cuando avanza esto de aquí, este ángulo, tarda 90 días, ¿ok? De estar en vertical 23 grados 27 minutos y pasan 90 días, vuelve 90 días, vuelve 23 grados 27 minutos 90 días, ¿ok? Entonces, de eso se trata el movimiento de Biden. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Ingeniera, en un año entonces tardaría en hacer el movimiento completo del Biden, ¿no? No, en un año. En un año es el movimiento de traslación, ¿ok? Pero, en realidad, no sabemos cuántos movimientos del Biden, a ver, me voy a volver aquí, no se vayan a confundir, está bien la pregunta. A ver, yo les dije que mientras estamos en este movimiento de traslación, ¿ok? La Tierra va haciendo el movimiento de Biden, ¿verdad? Por aquí. ¿Qué quiere decir? Que de norte a sur, que no sé cómo agarrarlo el lujo, de norte a sur, esto se va moviendo, ¿ok? Y la Tierra, ahí está, vertical, el plano, ¿verdad? De norte a sur, entonces, la Tierra va haciendo esto de acá con su mismo plano, ¿ok? Pero, no estoy segura si hay un estudio que diga cuántos meneítos hace de Biden en un año, ¿ok? Pero, ese movimiento de Biden solamente dura 90 días, ¿ok? Llega a los 23.5 grados, 90 días y vuelve, 90 días, y luego 90 días, ¿ok? pero no quiere decir que ese movimiento de Biden tarda un año, no se vayan a confundir, lo que tarda un año es el movimiento de traslación, que es todo esto de acá, pero el de Biden es el que la Tierra hace específicamente solita, ¿ok? Que hace el meneo de ir y venir, ¿está bien? ¿Quedó claro o no? Sí, en general, una consulta. Solo 90 días, ¿ya? El movimiento de Biden, solo 90 días tardan, en ese ángulo que se inclina 23.27 grados solamente tarda 90 días. Ahora, si yo les pregunto, a ver, Mojica, usted dígame cuál es la definición de Biden o qué es Biden, entonces, él me va a decir, es cuando la Tierra esté inclinada, ¿ok? En el plano de la eclíptica, 23 grados, 27 minutos y tarda 90 días en hacer este movimiento. Esa es la respuesta. ¿Ok? No necesitan decir otra palabra más. Bien. A ver, nos pasamos al otro. Ahora bien, aquí, en el movimiento de Biden, por supuesto, como yo les he explicado, vamos a tener solsticios y vamos a tener equinoccios. Ahora, fíjense, ¿qué son los solsticios? Los solsticios es cuando la Tierra de estar en el plano vertical que ustedes ven acá, ¿ok? Hace el movimiento, fíjense, de 23 grados, 27 minutos y el eje se posesiona inclinado. ¿Verdad? Entonces, a eso nosotros le llamamos solsticio. Cuando la Tierra está inclinada, fíjense, aquí también el doctor les ha marcado, 23 grados, 27 minutos de norte a sur, estamos hablando de este eje, ¿ok? Y la radiación solar es perpendicular a los trópicos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el trópico de Cáncer y aquí tenemos el trópico de Capricorn. Entonces, nunca se vayan a olvidar que el solsticio se llama solsticio cuando la Tierra ya está inclinada 23 grados, 27 minutos, ¿ok? A eso se llama solsticio. Ahora, vayámonos a lo otro. Ah, antes de pasarme a esto. Los solsticios son dos, fíjense, ahí arriba están marcados. Tenemos solsticios el 21 de junio y tenemos solsticios el 21 de diciembre. Entonces, en todo el año tenemos dos solsticios, ¿ok? 21 de junio y 21 de diciembre. Ahora veamos lo siguiente que son los equinoccios. ¿Qué son los equinoccios? Fíjense, es cuando la Tierra está de manera vertical, ¿ok? ahí, no se mueve, no está inclinada, ojo con eso, ¿ok? Solamente está en esa posición, pero que no se mueve ni para acá ni para acá, ¿ok? A eso se le llama equinoccio. Fíjense cómo le llegan los rayos del sol cuando estamos en un equinoccio. El equinoccio se presenta el 21 de marzo y también el 21 de septiembre, entonces también tenemos dos equinoccios, dos alticios que ya vimos y dos equinoccios. Entonces, en el equinoccio fíjense, los rayos del sol es toda esta parte pintada de amarillo, ¿cómo llegan a la Tierra? Llegan prácticamente perpendiculares a la línea del Ecuador, se dan cuenta la línea del Ecuador es la línea del centro de la Tierra. Entonces, los rayos llegan perpendiculares a esa línea del Ecuador, ¿ok? No hay ninguna inclinación en los equinoccios, pero, volvámonos para atrás para que repasemos de nuevo, el solsticio es cuando la Tierra hace este movimiento y se inclina los 23 grados 27 minutos que es el movimiento de Bayben, ¿se acuerdan? Entonces, se inclina y ahí estamos en un solsticio, pero, cuando la Tierra vuelve a su estado inicial, lo voy a marcar aquí, primero, hace esto, ¿ok? Se inclina ese ángulo, tarda 90 días y ya lo vimos. Una vez que está ahí, la Tierra va a volver a su posición inicial que era aquí y ahí vamos a estar en un qué, en un equinoccio, ¿verdad? Ya no va a ser un solsticio porque va a volver a su posición inicial. Entonces, ahí vamos a estar en un... Entonces, ¿se dan cuenta dónde estábamos en el 21 de junio? Estábamos en un qué, en un solsticio o en un equinoccio. Equinoccio. Equinoccio? Son... Solsticio. Llegaríamos al equinoccio. Ya, se los dejo a ver para la próxima clase. Ya me dicen el... Claro, está bien. No, tampoco es la idea de que ahorita se lo aprendan de memoria. Estaba viendo a ver si es que alguien lo podía decir. Bien. Disculpe, ingeniera, tengo una consulta. El compañero estaba diciendo cuando está en equinoccio, rueba solsticio, ahí tarda 90 días y en volver otros 90 y después se va otra vez para este lado o solo es en ese lado derecho, digamos. No, también se va hacia el otro lado. Ah, ya, ya, gracias. Esa era mi ayuda. Va a venir así, va a volver a su posición inicial y también va a ir para adelante. Vuelve, 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 vuelve. Lo vamos a ver la próxima clase. No se preocupe, vamos a volver a repasar. Ya, gracias. ¿Más preguntas? A ver, a ver, las chicas, quiero escucharlas. No tengan miedo. Buenas tardes, ingeniera. Bueno, en conclusión, cuando se hace el movimiento de traslación, provoca un movimiento del vaivén y en ese vaivén, ese ángulo que existe se le dice solsticio. si se le dice solsticio, pero otro nombre que tiene ya que me hizo perdón. ¿Perdón? La corte. Y ya digamos cuando ya vuelve al grado cero es cuando ya se le llama equinoccio, ¿no? Eso, exactamente. Muy bien. Está bien. Ahora, cuando tienen la inclinación de los 23.5 grados, a eso, a ese ángulo de inclinación, también se le llama inclinación máxima de la piel. ¿Por qué? Porque en el movimiento de vaivén se genera, ustedes han visto, ese solsticio de los 23 grados, 27 minutos, y luego regresa, ¿verdad? Y luego otra vez 23 grados, 27 minutos, pero más allá nunca pasa. ¿Ok? ¿Y eso qué quiere decir? Que esos 23 grados, 27 minutos es la inclinación máxima de la Tierra. Bien, entonces, más de eso la Tierra no se puede inclinar, por eso se le llama así. Eso es lo máximo que la Tierra se puede inclinar, más de eso no puede. Y ustedes lo van a ver en los ejercicios de aplicación que van a hacer con su auxiliar, con Isabel, el día sábado estoy segura que ya van a empezar, van a hacer ejercicios y ella también les va a dar algunos conceptos para que ustedes no se olviden y puedan repasar lo que estamos viendo esta semana. Pero la siguiente clase vamos a continuar con este tema que aún falta. bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces como habíamos quedado la próxima clase los espero a las 2 de mi cuarto por favor ya y sean puntuales en el horario de ingreso para que así nos vayamos a las 3 y ustedes se puedan conectar a la otra clase que tengan con más tiempo y con calma y no a las carreras y a los correteos si no tienen preguntas Ingeniera una pregunta antes que ibas a mandar el contacto para ver el tema de los libros si ya me fijé y estoy en el grupo de Whatsapp así que les voy a enviar el contacto de la señorita Selena que ella es la encargada ok ella está encargada de los libros de hidráulica 1 y de hidrología y también para las personas que ya cancelaron le voy a decir que de una vez les pase el libro porque ya estamos avanzando porque ya eso ustedes lo tienen que tener ok se los paso al grupo de Whatsapp entonces gracias ya otra cosa el anterior semestre también estaba reemplazando al doctor y habían alumnos que me pidieron que les dé clases aparte de las que pasamos los días habituales de de ideología entonces ya hay personas que me han escrito y que si les voy a dar clases aparte que serían clases particulares no sé si quieren hacerse un grupo de Whatsapp alguien se quiere hacer cargo que es lo que hacemos en las clases en las clases que pasamos el anterior semestre lo que yo hice fue que simplemente ustedes puedan traer sus dudas ok algo muy marcado que tengan o de otro modo yo también aclararles algunos puntos y hacerles preguntas para que ustedes se vayan habituando a las preguntas de examen porque el examen con el doctor es oral ok y el examen no se los voy a tomar yo se los va a tomar él por si acaso ok yo no voy a tener nada que ver con las notas ni esas cosas solamente voy a dar las clases pero con él van a dar examen entonces o para las personas que ya llevaron la materia también el examen es oral ok teórico oral pero obviamente las preguntas también pueden ser de los ejercicios que ustedes van a practicar pero de manera teórica no sé si es que me dejo entender en esa parte entonces yo también les hago preguntas más o menos para que se vayan habituando o más o menos viendo cómo serían las preguntas en el examen no les voy a dar las preguntas del examen pero sí les voy a dar algunas pautas que ustedes quieran tomar en cuenta y que les pueda ayudar para para el examen por si gustan y también este a ver el anterior semestre esas clases yo las daba los jueves entonces si ustedes van a querer pueden hacer su grupo de whatsapp y quedar en un día y en un horario y ya me avisan así yo también veo en qué horario tengo tiempo y si lo podemos hacer el día que ustedes pueden está bien ya me avisan pero me avisan con tiempo le hablamos a su número pero en el whatsapp está en el grupo sí estoy en el en el grupo no me equivoco ya entonces me avisan cualquier cosa otra cosa van a disculpar el atrevimiento y la confianza quería pedirles yo pidiendo like por la clase ¿no? mi prima está participando en un concurso que creo que es para ganarse una beca en una escuela de música entonces creo que los participantes tienen que subir sus videos y no sé qué y obviamente va a ganar la persona que tenga más likes o me encantas o no sé qué algo así entonces si ustedes también pudieran ayudarla yo les puedo enviar el enlace en el grupo para que voten por su video sí envíelo sí envíelo al grupo gracias muchas gracias entonces creo que ya dije todo lo que quería si no tienen más preguntas les voy a enviar igual ah no pero no hemos visto esa parte la otra clase ya les voy a enviar un video de una partecita que vamos a avanzar y así para que ustedes puedan reforzar un poquito ok si no tienen más preguntas entonces nos vemos el día miércoles ya saben a las 2 menos cuarto por favor ok hasta luego el precio del libro cuánto es este por favor saben ustedes es que yo solo sé de 100 bolivianos 100 bolivianos que recién no más lo puedo incluir ya gracias ya está bien bien entonces que les vaya muy bien muchas gracias y hasta luego nos vemos el día miércoles 2 y lo y y y el y y y y y y Gracias por ver el video.